El día de ayer diversas agrupaciones de taxistas realizaron una movilización y bloqueos en vialidades del Distrito Federal para protestar por el servicio que ofrece la empresa Uber y otras de ese estilo como Cabify. Los taxistas capitalinos señalan que dichas empresas representan una competencia desleal, pues no cubren los requisitos que la Secretaría de Movilidad del Distrito Federal obliga a los taxis a cumplir y que representa un gasto oneroso para ellos. Las empresas, entre ellas Uber, se defienden asegurando que no ofrecen un servicio de transporte, sino únicamente de reservación electrónica de un chofer privado ejecutivo, destacando que el trato se realiza directamente entre particulares. Lo cierto es que el servicio ofrecido por Uber ha tenido buena aceptación entre los ciudadanos, quienes perciben a los taxis como inseguros y a sus choferes como irresponsables e irrespetuosos en la mayoría de los casos. Pues la verdad, casi no lo tomo por lo mismo, se me hace muy inseguro. Amistades mías las han asaltado o muchas veces se hace cuenta que el mismo taxi les cobra de más, entonces la verdad, si no, no es de todas mis confianzas. Una escalación en el salto, pues está medio, es bueno, horrible porque luego no saben a dónde te llevan, te dan a dar la vuelta, pues te cobran de más. Bueno, depende de dónde lo agarres, ¿no? Porque a lo mejor los de sitio son buenos, pero luego en la calle también están. Es muy deficiente, la verdad. Bueno, pues al menos para mí, o sea, es bueno. Casi, este, no frecuento mucho los taxis, pero pues sí, bueno. Percance, sí. Luego se pasa en el alto, o haz de cuenta de que luego están los taxistas y luego andan peleando con los microbuseros por el pasaje, entonces andan como locos, entonces a pesar que uno anda pagando el servicio, realmente el servicio que a mí me ha tocado ha sido malo. La verdad, no. ¿Por qué? Porque le tengo mucha desconfianza a veces. Los ciudadanos piden concientización de parte de los choferes de taxi y una mejor regulación y ven en empresas como Uber una alternativa más segura para viajar y con un precio más justo. Pues que se concientizara a los taxistas de que quienes llevan son pasajeros, que no son animales, porque así se comportan como los microbuseros. Pues que mínimo conduzcan bien, porque hay unos que así se van bien tendidos. Yo considero que lo que necesitamos los ciudadanos es un servicio de taxis que esté bien regulado y bien supervisado, sí, de alguna manera. Está bien porque es una competencia para los taxis y ahorita están gritando y todo eso porque no quieren competencia, ¿no? Y Uber es una buena opción. Es más barato, más seguro y son más corteses los chavos. Tan solo en 2014 se cometieron 247 robos a bordo de taxis, 22 violaciones y 19 actos de acoso sexual, según datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, que reporta que en lo que va de 2015 se han denunciado 53 robos a bordo de estos vehículos. Situaciones que hasta el momento no se han presentado con el servicio de particulares en los dos años que llevan operando en la Ciudad de México. MMS Televisión